Hola, bueno sé que debería estar haciendo alguna recreación, pero tenemos que hablar un poco, y sobre que lo que va a pasar con el canal por un periodo de tiempo. Bien lo que va a pasar es que voy a entrar en un periodo de inactividad por motivos personales, no quiero profundizar mucho en el tema, pero sé que si no lo digo podrían tomarse como que no les hago casos a sus peticiones de recreaciones, y es que en el último tiempo se me ha estado complicando algunas cosas. Como por ejemplo las recreaciones de mi lista que tengo, se me borró por un error mío, el cual fue de limpiar algunos archivos que contenían un virus de un USB y solo tengo las peticiones más recientes. Por eso es que cuando regrese tal vez inicie recopilando las peticiones, para que las personas que pidieron hace tiempo tenga su recreación. Otra cosa es que las estajes con mecánicas especiales, tal vez no se hagan por motivo que quitan más tiempo. Así he tomado a la decisión de no hacer la Wii 4 HD con la mecánica del poste. Probablemente aclararé ese tema en mi regreso. Sé que es un poco duro lo que hago, pero si no hago esto tal vez no creo hacer más recreaciones estajes. Otro es que a los comentarios que pidan algún consejo de cómo hacer una stage, ya tengo dos vídeos explicando lo mismo. Bien pasando a otro punto sería. Los mini ports que hago, bueno estos mini ports se hacen de vez en cuando, pero no en todos los vídeos, con links de descarga. Yo hago mini ports para que las estajes en los vídeos se vean acuerdos con el mod. Pero no creo subir los mini ports por motivos, que se consume en la nube, y ocupa espacio que otras estajes podrían necesitar. Pasando con el último tema, el tiempo de mi inactividad, bien este tiene como aproximado dos semanas, pero si las cosas se me complican puede que duren tres semanas o más esto, quiere decir que me centraré en mis cosas personales, para poder regresar con un triunfoso regreso, y además de hacer un especial de preguntas y respuestas. En el cual podrás preguntarme algunas cosas eso si tal vez no esté muy editado, pero veré que puedo hacer cuando regrese. En resumen, voy a estar inactivo en las recreaciones, que los comentarios de consejos de cómo hacer una estajes, pueden ver los vídeos tutoriales para guiarse, que los mini ports que hago para los vídeos no se subirán, a menos que sea por un especial o algo pase. Y finalmente que haré un preguntas y respuestas. En el cual quiero que preguntes en este vídeo, elegiré una cierta cantidad para no hacer tan largo. En fin aquí se despide Lexi por el momento y ya nos veremos en otra ocasión.